Bueno, que tal gente, esta es una práctica del beat de nube, ocarina de tapión Espero que les guste y bueno, comencemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, este fue el video de hoy, muchas gracias por haber visto Les dejo mis redes sociales en la descripción Este fue el video de hoy, muchas gracias por haber visto Hasta la próxima, bye